Durante la reciente cumbre de los BRICS en Xiamen se propusieron una serie de iniciativas que han despertado gran interés. Algunas voces críticas dicen que China está tratando de consolidar su liderazgo dentro de la cooperación del bloque y convertir el mecanismo en una plataforma que le permita ejercer una influencia global. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China se ha respondido a estas dudas con las siguientes palabras. Los países BRICS deben buscar terreno común continuamente al tiempo que tratan sus diferencias con respeto mutuo y conversar sobre todo en lugar de seguir la postura de un país. La cooperación del grupo BRICS mantiene los intereses comunes, representa la voluntad colectiva y refleja las aspiraciones de la mayoría de países en vías de desarrollo. El portavoz ministerial dijo que las iniciativas y las propuestas de la parte china, también en la cumbre de los BRICS en Xiamen, tienen el objetivo de promover la cooperación entre los países que forman parte del bloque. Indicó asimismo que China trabaja para fomentar la solidaridad y el desarrollo entre las economías emergentes y los países en vías de desarrollo y que la cooperación de los BRICS ha estado guiada por el principio de diálogo sin confrontación y asociación sin alianza desde sus orígenes. Los BRICS han mantenido la apertura y la transparencia mientras buscaban beneficios mutuos y resultados que favorecieran a todas las partes. En este sentido, el portavoz ministerial señaló que la cooperación no plantea perjudicar a ningún tercer país ni despertar confrontaciones. CGTN en español.